No, no digas En realidad me ibas a dejar Dicen que la vida baby no es como la vez Para aprender hay que caer Para ganar hay que perder Lo di todo por ti Y lloré y lloré y juré que no iba a perderte Y traté y traté de negar ese amor tantas veces Si mis marimas fueron en vano Y al final yo te amé demasiado Como yo, como yo, nadie te ha amado Como yo, como yo, nadie te ha amado Cada hora una eternidad Cada amanecer un comenzar Ilusiones, nada más que fácil fue soñar Tantas noches de intimidad Parecían no acabar Los dejamos desafiar Y hoy nada es igual Sé que en verdad el amor al final siempre puede No lo pude salvar y hoy voy a pagarlo con creces Si mis marimas fueron en vano Y al final yo te amé demasiado Como yo, como yo, nadie te ha amado Y esta vez la pasión ha ganado Y por eso yo sigo esperando Como yo, como yo, nadie te ha amado Como yo, como yo, nadie te ha amado Lejos estás, cada día más Y no aguanto más sin ti Tu dulce voz Ay, mi amor Que me calmes de dolor Fuimos felices Tú y yo Parecía la eternidad Y hoy de mis ojos Lágrimas caen Porque cerca de ti no estoy Quiero que vuelvas pronto Porque me vuelvo loco En donde tú estés Tú debes saber Que sigo aquí esperando Mi amor Con una ilusión En el corazón Que sigo aquí esperando Mi amor Fuimos felices Tú y yo Parecía la eternidad Y hoy de mis ojos Lágrimas caen Porque cerca de ti no estoy Quiero que vuelvas pronto Porque me vuelvo loco En donde tú estés Tú debes saber Que sigo aquí esperando Mi amor Con una ilusión En el corazón Te sigo aquí esperando Mi amor En donde tú estés Tú debes saber Que sigo aquí esperando Mi amor Con una ilusión En el corazón Te sigo aquí esperando Mi amor Mi amor Uno, dos, tres, cuatro Un estilo diferente Muestras DJ Mario Alcretti Ella se fue Y solo quedé Ella se fue Y me dejó llorando Que tengo una pena Dentro de mi alma Porque ella me dijo Que en verdad me ama Dije que te amo En una ocasión Dejándome herida En mi corazón Porque te marcaste Sé bien que me quieres Pensando que yo Tengo otras mujeres Juega Juega ¿Quién pero quién pero quién pero quién me amará? ¿Quién 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 pero quién pero quién me amará? ¿Quién, pero quién me amará? La busco y no la irá ¿Quién, pero quién, pero quién me amará? ¿Quién, pero quién, pero quién me amará? ¿Quién, pero quién, pero quién me amará? ¿Quién, pero quién, pero quién me amará?